¿Sabías qué? La razón por la que vemos a los neandertales como encorvados y degenerados es porque el primer esqueleto que se encontró pertenecía a un espécimen artrítico, el cual tenía también 80 años. Un caso excepcional en el mundo de ellos y fue el que encontramos. Esta concepción nunca cambió porque como puedes notar, las primeras impresiones sí que importan. Bastante interesante y ahora lo sabes.